Hoy en el Día de la Madre queremos rendir un homenaje a todas aquellas mujeres que han sacado adelante a sus hijos. Y para muestra, Doña Carmen. Vean el ejemplo de madre y mujer. Y este día tenemos que darle a conocer que hay muchas madres trabajadoras que se merecen ser reconocidas. Es el caso de Doña Carmen, quien todos los días se levanta a las 3 de la mañana para trabajar y llevar un sustento a su familia. Doña Carmen, ¿qué tal? Nos comenta usted que es madre de 5 hijos. Sí, así es, 5 hijos. Y gracias a Dios todo ha salido bien. Todos están bien educados, están trabajando. Por la bendición de Dios todo está bien. No tengo ni un problema con ellos. ¿A qué edad tuvo su primer hijo usted? De 19. ¿A las 3 de la mañana se levanta usted? Todos los días. 3 de la mañana para sacar todo caliente porque no me gusta vender cosas frías. Todo caliente viene en la mañana. O sea, usted se levanta a cocinar. A cocinar de una vez. Y ya a las horas y media sale todo. ¿Cansado madrugar tanto durante? Pues mire, uno se acostumbra. Ya, uno ya lo tiene por costumbre de que ya así es. Ya ni uno ni cansancio siente, ¿verdad? Imagínese cuánto tiempo de estar vendiendo acá. También vemos que hay entusiasmo en usted porque tiene una forma con la cual sobrevivir y sacar adelante a su familia. Correcto, así es. Así es. Es una dicha tener un empleo. Imagínese que es como un empleo, ¿va? Como me dice a mí mi hija, mami, ya no debería de ir y nosotros ya estamos grandes y nosotros la podemos ayudar. Y yo le digo que no porque yo todavía como y aunque Dios no quiera y de repente a ustedes les hace falta, ¿va? Y todavía puedo, pues, yo todavía puedo seguir vendiendo, haciendo mi negocio. Y me echas la mano en la manita y yo te agradezco mucho. Porque ella me echa la mano y pues se va a trabajar, ¿va? Bueno, definitivamente es el ejemplo de una mamá luchadora. Recordemos que este día muchas descansan, pero ella en su caso hoy está trabajando. Y una felicitación a las mujeres en el Día de la Madre. Correcto, le felicito a todas las madres que trabajan como yo. Y solamente es eso. Muy feliz Día de la Madre a todas nuestras televidentes. Que Dios las bendiga. ¡Nos despedimos!